El texto del proyecto y el proyecto en sí mismo, como decían, las compañías surgió del laburo prefigurativo que viene llevando territorios saludables hace varios años, tanto en Villa Moreno como en Vía Onda. Mientras las iban escuchando, mientras iban hablando de la gestión social, de la coproducción de políticas públicas, de la gestión de instituciones de salud y del poder de la gente común, me quedé pensando en una anécdota que me resultó sumamente paradónica. Es muy probable que muchos de los aquí presentes no lo sepan, pero este proyecto de ordenanza tenía dos posiciones. La primera es la Comisión de Salud, la segunda, que es la más difícil, donde pelea cotidianamente los partidos por la mañana con nuestra compañía y próxima diputada de Calentet, es la de presupuesto. En la Unión de Salud este proyecto tuvo opinión favorable, es decir, pasó a la Comisión de Presupuestos, que adivinen quién tiene mayoría, evidentemente el oficialismo, por lo cual la tenemos en la Comisión de Presupuestos hace unos largos meses bastante paradigmas. Y hace muy poquitos días, uno que consuma la paradoja de encabezar una lista de concejales, que todavía no entiendo bien cómo hace, pero sintetiza la renovación y la representación del Frente Político que había en nuestra ciudad hace 30 años y hasta acá nos trajo, ese muchacho dijo, no hay que comunicar exageradamente esto del poder de la gente común, hay que ser gente común. Bueno, podría empezar por comunicar tímidamente a sus concejales en la Comisión de Presupuestos que den opinión favorable, que den despacho a esta ordenanza y que tengamos representantes de la comunidad en todos los centros de salud municipales porque de hecho, de hecho, de hecho, de ese laburo, es la mejor forma y de esa necesidad en la Comisión de Salud de la Ciudad. Esa anécdota me resultaba sumamente paradójica porque realmente tenemos compañeras que nos están comentando un laburo territorial sumamente significativo, realmente zarpado, y de ese laburo sumamente un proyecto de ganancia que hoy está parado absolutamente en esa Comisión y que además tiene una elevación presupuestaria mínima porque ni siquiera el proyecto contempla que los representantes de la comunidad sean restados. Los cargos de representantes de la comunidad son ad honorem, lo vienen haciendo las compañeras. La única significación presupuestaria que tiene es la creación del sistema eleccionario, que son 2 pesos con 50. En principio, el presupuesto total de la municipalidad se lleva un 33% de la alianza, por lo cual sería el 0,000007 lo que implicaría este proyecto, pero evidentemente lo que les molesta no es la comunidad de las actividades exageradas, lo que les molesta es gobernar con la gente común. Lo que les molesta, entre otras cosas, es que una de sus políticas emblemáticas, que ciertamente la salud puede ser una de ellas, porque la verdad que el sistema de atención primaria de la salud, el hecho de que la lleve a cuenta con 50 centros de salud distribuidos en los territorios de Rosario, es significativo, es una lástima que la realidad o el tejido social de esas comunidades haya generado o hoy tenga alguna conflictividad que hace que esas instituciones estén sumamente aisladas y solas en los territorios para abordar estas problemáticas, por lo cual más necesario se hace a vuestra presencia de representantes de la comunidad como lo hacen tan agoliosamente bien las compañeras. Pero bueno, era solamente resaltar esa anécdota y nada, y agradecer sobre todo a la mina y a la Brenda con quien yo aprendí muchísimo durante todos estos años de militancia y compartir que su emoción también es la nueva. Muchas gracias. Con esto que decía el tuit primero de cómo llevar adelante estas políticas públicas desde los territorios al Consejo, contar lo chistoso que resulta muchas veces para nosotros la cara del resto de los consejales o de los asesores acerca del contenido, de la forma de estructura de nuestros proyectos, de los conceptos que volcamos, que para la institucionalidad del Consejo es como totalmente extraño. Ahora, cualquier ciudadano que lee nuestros proyectos entiende de qué estamos hablando. O sea, que es cosa que nos pasa totalmente al contrario cuando vemos esas normativas y esas leyes y esas ordenanzas que ahora le dicen, ¿y esto me beneficia o me perjudica? ¿Qué si no? Más paradigmático que esto que la discusión que hoy estamos dando a la justicia acerca de qué es la ley del grupo femenino. De teoría de una ley que venía a defenderlo a las mujeres y ahora parece que no es así. Hay una interpretación distinta y hoy lo comentaba. Entonces, estamos hablando acá que la legalidad, una vez más, es una cuestión que tiene que ver más con el poder que con la justicia. Entonces, habrá que seguir construyendo el poder de la gente común, el poder popular que pueda enfrentarse a esos poderosos que nos escriben y que nos hacen las leyes desde hace muchísimo tiempo en un lenguaje que no es el de la gente común. Entonces, no terminamos de saber si ese artículo en el medio no nos está... No voy a decir ninguna mala palabra. No, no, nos está perjudicando en algún sentido. Entonces, me parece que esto está bueno, está bueno que pase, está bueno que los concejales vengan o cuando el pico está hablando en una sesión nos manden mensajes diciendo ¿por qué hablan así? Y a nosotros nos están dando a ver así porque nosotros eso queremos que el vecino no pueda entender de lo que estamos hablando. Y los proyectos de Ciudad Futura cuando hablan de gestión social dan cuenta de eso, digamos, dan cuenta de proyectos que no están escritos por grandes abogados ni constitucionalistas o profesionales de la política que escriben para hablar entre ellos mismos, sino que surgen de lo que pasa en los territorios y que por eso tienen ese vocabulario y esa forma. Y la verdad que eso está buenísimo. Y con respecto al territorio saludable hay que decir, o sea, las compañeras que llevan adelante este proyecto, las compañeras que se animan a estudiar, a ver cómo hacen para entre todas las tareas que tienen ya, cotidianamente se vuelcan a un trabajo comunitario. Creo que nadie tiene dudas que a lo largo y ancho de todo el mundo, en los barrios populares las mujeres tienen un rol protagónico y que está absolutamente invisibilizado. Ayer fuimos con Edith, una de las compañeras de la lista, a una jornada sobre economía feminista. Y había dos cosas que a mí me llamaron la atención y dije, bueno, esto lo tenemos que elaborar nosotros y que tenemos que dar una vuelta. Por un lado, la idea de pensar que la economía, cuando se piensa la economía, cuando se piensa el sistema económico y productivo, lo único que aparece en la vida de una persona, sea hombre o mujer, pero sobre todo pensada desde el hombre, es el trabajo o el ocio. Y en el medio, todas las tareas que se tienen que hacer para que uno pueda seguir viviendo, no haciendo otra cosa, viviendo, no aparecen. No aparecen en la economía porque seguramente en esa economía hay un sujeto que no está visibilizado, hay un sujeto que no entra en esos números económicos que desarrolla todas esas tareas y que históricamente han sido las mujeres. Y por el otro lado, una idea que tiene que ver con el hecho de que la seguridad y la economía y demás está vinculada a la propiedad. ¿Y qué hacemos los que no somos propietarios? ¿Cómo entramos en un sistema donde quedamos totalmente destruidos? Y donde una vez más, la propiedad incluso decía, le mostraba cifras, quienes acceden a la propiedad, la mayoría de las veces también son hombres a lo largo de la historia. Y ahí me parece que territorio saludable es el concepto del buen vivir. Es el concepto del buen vivir que rescata a Bolivia y que rescatan los pueblos originarios. Donde hay un concepto central que es el comunitario. Donde hay una única forma de pensar la sociedad, la seguridad, la propiedad y cualquier tipo de bien social que uno quiera adquirir, que es únicamente a través de lo comunitario. Y en ese trabajo comunitario, las mujeres y las compañeras de los barrios populares históricamente vienen desarrollando un rol que, pucha, si no vale la pena y si no es fundamental y que también el Estado viene invisibilizando. Poder tener esta ordenanza, que es lo que dice el PITU, no es darle trabajo ni ponerle plata en el bolsillo a alguien para que salga de su casa y se piense o mire lo que le está pasando al otro. Es reconocerle su trabajo, es ponerlo sobre la agenda, es darle una legitimidad social que tiene y valorarla para que muchos más compañeros y compañeras salieran a hacer este trabajo tremendo que hacen las compañeras de Moreno y de Vía Onda y que esperemos pueda hacer ordenanza. Y si no, como decimos siempre en Ciudad Futura, desde afuera lo iremos haciendo, llegaremos a cada barrio y si no ganamos las elecciones por un voto, igualmente el poder de la gente común va a definir los destinos de nuestra ciudad más temprano que tarde, compañeras. Felicitaciones. Que son nuestros espectros, son un invitación para muchas demás de la mayoría. Hubamos las revociones, hubamos un aumento, un aumento en el contrato del procento de la y a los muchachos de traje que les pide para que salgan. Les vamos a votar, vamos a ver, si no ha habido un lado de la historia... ...a Álvaro de Huerta, que se dirigía a la Córdoba... ...a actores políticos del territorio, Pablo Azuri y Pablo Torres... ...y a la clave de la policía social, a las gracias.